Soy mexicano, cristiano, como no Y no me importa si por ello me criticas En donde quiera que yo ando lo confieso Con mucha honra yo le sirvo a mi señor Soy mexicano, cristiano, de dos patrias Una de México y la otra de la del cielo Nacido aquí en tierras mexicanas Y nacido de nuevo por las leyes de Dios Soy mexicano, cristiano, sí señor Dos veces bendecido por el poder de Dios Soy mexicano por mi México querido Y cristiano por mi Cristo, mi Señor y Salvador Soy mexicano, cristiano, sí señor Dos veces bendecido por el poder de Dios Soy mexicano por mi México querido Y cristiano por mi Cristo, mi Señor y Salvador Siempre camino con mi Biblia predicando Orando a Dios porque haya fruto en mi país Que haya más mexicanos, cristianos bendecidos Y que todos conozcan lo que servirá a Dios Soy mexicano, cristiano, sí señor Dos veces bendecido por el poder de Dios Soy mexicano por mi México querido Y cristiano por mi Cristo, mi Señor y Salvador Soy mexicano, cristiano, sí señor Dos veces bendecido por el poder de Dios Soy mexicano por mi México querido Y cristiano por mi Cristo, mi Señor y Salvador Amor